Tengo acá una nota de la tercera, en diciembre de 1990, que titula Carta de Gervasio aclararía la causa, por supuesto, de su muerte. Acá, en esta nota, se habla de que Gervasio se sentía perseguido en sus últimos días y también lo dijo Mónica Aguirre, su viuda, en una entrevista que ya nos decía Pamela Giles. Quiero leerte un extracto más de esta nota. Quería vivir, dice. Agregó el abogado que la hermana de Gervasio les había informado que terceras personas le han comentado que para Gervasio era muy importante llegar vivo al día 31 de octubre y para eso estaba tomando algunas medidas de seguridad. Esto significaba que debía proveerse de algún medio que le permitiera defenderse y repeler algún ataque. No hay nadie, en opinión nuestra, que si está tomando este tipo de medidas para defender su vida, se vaya a suicidar. También el profesional manifestó que Gervasio se sintió acosado por terceras personas que lo seguían en distintos vehículos particulares y que no se sabe quiénes son ni de dónde vienen. Consultado acerca de si esas medidas de seguridad incluían la compra de un arma de fuego, el abogado Yañez dijo categóricamente que no le era posible obtener permiso para cargar armas por cuanto el artista estaba siendo enjuiciado por varios cargos, tres de los cuales se habían sobreseído y que solo quedaba uno pendiente y que sería fallado justamente en aquella fecha, el 31 de octubre. Voy a cerrar la nota mejor porque ya lo leí prácticamente todo y me falta solamente un poquito acá. Dice, otra de las dudas razonables incluidas en la presentación ante el magistrado dio relación con el lugar donde se produjo el hecho y el nudo que se habría hecho, que habría hecho el presunto suicida. Ahora, repito, es una nota de la tercera en diciembre de 1990. Muchos cabos sueltos, muchas situaciones extrañas en torno a esta muerte. Me gustaría reparar un poquito más en lo que me decías de Mónica Aguirre. Fue la única vez que habló desde el punto de vista de decir, de no decir más, ¿vale?, que el caso se cerrara, que era mejor dar vuelta a la página, sino que ella mencionó que también había un acoso de terceras personas. Así es, del recuerdo que yo tengo a la cobertura durante mucho tiempo, durante muchos meses del caso, es la única vez que Mónica Aguirre dio algún indicio preciso de una situación que pudiera haber significado un acoso previo a la muerte de Gervasio, una persecución directa a él, sobre la cual en esa misma entrevista ella dice que Gervasio era seguido en su vehículo y por persona durante las semanas previas a la fecha de la muerte. Independientemente de que además, ¿cierto?, ya estaba suficientemente documentado en la prensa de que tenía controles policiales cada cierto tiempo, pero eso puede haber estado vinculado perfectamente, o así se decía, ¿cierto?, a estas acusaciones que tenía en los tribunales. Tengo otras declaraciones de Blanca Viera, hermana de Gervasio, que viajó desde Uruguay para intentar esclarecer este hecho y finalmente nunca regresó, se quedó residiendo en Chile intentando buscar la verdad. Las declaraciones las hizo aquí, en nuestro programa, en Mentiras Verdaderas, y las vamos a revisar ahora. Yo me estaba preparando para ir al Instituto Médico Legal a retirar su cuerpo y desde la esquina del dormitorio donde yo estaba, escucho la voz de él que me dice, Blanquita, celo, y se desaparece. Tú comprenderás que escucho la voz de él, salgo desesperada, y la señora donde yo vivía sale a su vez por la puerta y nos encontramos en el medio, me dijo, acá va a estar su hermano, sí lo sé. Me dijo, vino a despedirse y a darme las gracias por haberla cuidado, y venía rodeado de pollitos. Así tal cual, o sea, las dos lo sentimos de forma diferente. Eso pasa con la mediunidad. Todos podemos percibir de forma diferente, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tu educación, de acuerdo a un montón de cosas. ¿Qué pasa si mi hermano, en el momento que trata de contactarse con Peter, trató de golpear las puertas de nosotros de repente y no nos dimos cuenta? O estábamos muy ocupados en alguna cosa o algo así. Pero él muchas veces nos ha hecho sentir su presencia. Blanca, ¿qué sientes tú cuando recibes esta aparición o estas voces? ¿Por qué crees que él está tratando de comunicarse con ustedes, tanto con Peter, contigo? Simplemente porque él tiene que comprobar de alguna forma que fue asesinado y que era inocente de los cargos que se le estaban adjudicando. O sea, que te quede claro que esto fue a las 12 de la noche del día sábado y el día lunes él se iba a presentar con un abogado por la causa que tenía de esta menor que lo estaba acusando. Y mi hermano era de esos tipos que empezaba una cosa y la terminaba. O sea, esto tenía que solucionarse, tenía que quedar claro. Y su nombre quedó sucio para siempre.